La semana pasada nos aproximamos a María Zambrano, filósofa y poeta, trabajó una razón que llamó poética, como vía de conocimiento sobre el ser, más allá de la lógica, el pensamiento estrictamente razonable. Para acercarnos a su obra poética, a su manera de ver, de mostrar, he elegido la pensadora de Laura. Nacer sin pasado, sin nada previo a qué referirse, y poder entonces verlo todo, sentirlo, como deben sentir la aurora, las hojas que reciben el rocío, abrir los ojos a la luz sonriendo, bendecir la mañana, el alma, la vida recibida, la vida, qué hermosura, no siendo nada o apenas nada. ¿Por qué no sonreír al universo? El día que avanza, aceptar el tiempo como un regalo espléndido, un regalo de un Dios que no sabe, que nuestro secreto, nuestra inanidad, y no le importa, que no nos guarda rencor por no ser, y como estoy libre de ese ser que creía tener, viviré simplemente, soltar esa imagen que tenía de mí misma, puesto que a nada corresponde, y todas, cualquier obligación, de las que vienen de ser yo, o del querer serlo. Así que, esta semana, podemos razonar, poéticamente, ¿por qué no sonreír al universo? Al universo.